Y bueno banda, son las 5.17 como pueden observar, es bien pinche temprano otra vez Y ya se escuchan los gallos cacaraquear porque ya es hora de despertar Y me di cuenta que el video pasado de 1vs1 con 100 pesos en el tianguis les gustó bastante con el Mavis Así que el día de hoy decidimos subir la apuesta con 500 pesos que son aproximadamente unos 25 dólares ¿Qué creen? ¿Es buen presupuesto? Yo digo que con esto ya podemos encontrar algo mucho mejor Lo voy a gozar, ¿cómo no lo puedes imaginar? Y por supuesto tenía que ser otra vez de madrugada, sí señor Y bueno banda, ya estamos aquí esperando al Mavis, intermitentes listos y pues vamos a esperarlo, vamos a esperar el men ¿Qué pedo? ¿Estás listo para que te rompa tu madre? Me venía contando a la banda que veníamos con 500 baros Con 500 baros así de huevos que hay que irse a encontrarte No, así ya cambia drásticamente Más en ese tianguis a esta hora en el ensalado Igual andaba diciendo a la banda que si no conocen ese tianguis no se habían pasado a ver esos videos Los vean porque está chido No sé huey, yo siento que algo retro huey sí puede salir Completo huey y así como algo actual, un controlito, no sé huey, pueden salir muchas cosas Pero bueno banda, creo que pues ya vamos para allá y ahorita nos vemos cuando lleguemos En esta ocasión como les mencionaba no es martes así que nos toca ir a otro tianguis El tianguis de los miéracoles Y supongo que todos saben cuál es el mejor tianguis este día Sí, el tianguis del salado Considerado el tianguis más grande de toda latinoamérica En sí ese tianguis está muy bastardo Y por supuesto que al igual que las torres se empiezan a poner desde muy temprano En este caso nos estamos dirigiendo aproximadamente a las 5 y media de la mañana Para tener una cacería muy fructífera Porque sí, al que madruga Dios le ayuda O como diga esa chingadera Así que el día de hoy voy a hacer un versus contra el Mavis Para ver quién es el más chingón aquí con 500 varos Recuerden que su video va a estar en la descripción de este mismo Para que vayan a apoyarlo y a decidir quién ganó Y no se te olvide comentar si ganó él o gané yo Los estaremos leyendo sin más dilación Enseguida comenzamos Si eres de los que no tiene para invitar a su morrita a los tacos de la esquina No te me agüites, descárgate esta app En Venomo Podremos invertir y hacer trading inteligentemente Solo necesitas ser mayor de edad porque esto implica ciertos riesgos Y si estás medio un wey no te preocupes En la descripción te dejaré mi link con mil dólares ficticios Para que puedas practicar en tu cuenta demo todo lo que quieras Si quieres consejos para invertir sigue a Venomo Que suelen dar muchos consejos y ciertos regalitos Sin más que decir sigamos con el video Y bueno banda como pueden observar ya vamos llegando aquí al tianguis Y pues ya llegué algunos puestos puestos pero no mucho eh Así que esta es la buena hora para encontrar las joyas Ya que nadie les ve lo checado de las cosas ¿Eso en cuando lo tienes? Tengo cuatro bolos por aquí ¿Cuánto? Cuatro bolos El presupuesto tan solo era de 500 El juego estaba en perfectas condiciones En si el estado estaba impecable Pero dime ¿Qué hubieran hecho ustedes? Tenía un presupuesto de 500 pesos Y un Mario Party que casi lo abarcaba todo Aunque estaba de 10 Pero me arrepiento muchísimo de no habermelo llevado Porque cualquier otro día Créanme que me lo hubiera llevado sin rechistar Pero bueno Así son los versos en el tianguis Las decisiones difíciles requieren voluntades fuertes ¿Y esa en cuando lo tienes la coja? Va así la muestra ¿Y la clásica en cuando lo tienes? ¿100? ¿Me la puedes mostrar? Estas papi esas Ah, sí, sí, no ¿Va también me llevo esta? ¿Y la fat? ¿Eso así sirve? Sí Ah, ok ¿Ustedes salen dos varas? ¡Cállese y tome mi dinero! Salve, gracias A ver, hermano Vamos, pues, guacha, güey A eso se le llama estrategia ¿A esta altura, güey, cuánto dinero te sobra, güey? A ver, pues me he gastado De 80 Me he gastado 220 ¿220? Ajá Igual, güey ¿Neta? Sí, güey Vamos a empezar 2 de a 100 Dentro me lo ha bajado 20, güey Vamos empatados, güey ¿Y cuánto tienes el control? 100, barro ¿Y este y este? 100, barro A ver ¿Está chido? Sí, güey Muy chido ¿No le salen 80, güey? No, no, ya está 9, 7, güey Se ve 9, 7, el cabrón ¿Qué más? Está bien parado ¡Mamaste! ¿Qué te culparía, güey? Estuve en elección Y aquí les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes? El Mavis estaba cerrando una negociación Por un play 1 en muy buen estado Literal Esa madre se veía como nueva Y el señor no se quiso bajar Literal Él estaba muy sembrado por el precio de 100 pesos Y el Mavis solo tenía 80 Así que tuve que aprovechar la ocasión Pero díganme ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Se lo hubieran quitado? ¿O qué hubieran hecho? ¿Lo hubieran dejado ahí? No, no ¿Este es tu ídolo? El mío no El mío ya no Y ya estando encarrerados También me llevé el control de Xbox 360 Que ese sí tenía condiciones muy buenas Le sentía los botones Los joysticks Y se sentía bastante sólido ¿Qué pasó? ¿Qué más? ¿Ya nos soltaron? ¿Eh? ¿Ya? ¿Y nos salieron? ¿Qué pedo? Sí ¿Y moriste? Por desgracia, sí Pero sobreviví Yo tenía rato que no los veía ¿Ya no han hecho video? ¿Ya no han subido? Sí Seguimos subiendo ¿El juego de GameView? ¿Dónde está el juego de GameView? Ese Ah, en 100 En 80 ¿Y ese disco duro en cuánto lo tienes? Es de medio De medio tera Ah, ya Unos 100 pesos ¿Un 80 por ese? Sí ¿Por el disco? Órale ¿Me lo llevan ves esto? Ah Sí, está bien No Ahorita Se lo pasa Ajá, sí Es que me estaban dando cuenta Que ese ya lo tengo Sí No lo había visto Esto Algunas horas después Y bueno, bros Ya estoy aquí en la casa Después de algunas horas Ya es bastante tarde Estas son algunas de las compras que hice Se los voy a enseñar No homie, no No, ¿eh? Ah Primero Xbox clásica En 100 pesos Siento que tiene muy buena estética Para ser una consola del Tianguis A comparación de la que conseguí en las torres Esta consola está literal perfecta La siguiente consola que compré Es esta Playstation 2 Fat Como pueden ver En condiciones bastante deplorables Mírenla por aquí arriba Y... Ay, no se ve buena estética Si la pueden ver ahí Pues sí, se ve bastante malilla Y... No tiene la tapita de atrás Y pues... Ah Siento que es para meterle mucha mano Igual la compré por 100 pesos Después Este... Esta caja De Mario contra Donkey Kong De la Nintendo NES Es un juegazo Algo infravalorado Pero Wáchense Trae su manualito Trae todo Y por 20 pesos Siento que estuvo bien Ya que le había comprado Estas dos consolas En el mismo puesto Dije Ah, le puedo comprar algo más Para regatearle Y pues aquí está Este me lo llevé en un 20 Quería 50 Y se lo bajé a 20 Siempre he admirado A los hombres exitosos Ahora Va la compra Que le gané al Mavis Esto estuvo bien random Una Playstation 1 Por 100 pesos Y guáchense aquí el lector El lente, güey El lente Es lo que se ve perfecto Ahí lo pueden ver Perfectamente bien enfocado Se ve muy bien el lente Así que Por 100 pesos Siento yo que estuvo bien Además que le sirve muy bien Esta madre No me hagas quedar Como un tonto Ya, chingaro Y en ese mismo puesto Un control Bastante Reprochable De Xbox 360 Miren nada más Cuanta mugre Obviamente Este control También va a necesitar Bastante trabajo Pero lo que me sorprendió De este Es que todo le sirve bien El lb Y el rb Suenan perfecto A comparación del control Que agarró el Mavis Estos dos Le fallaban definitivamente Se sentían Bastante mal Así que Pues siento Que este puede ser el control Además del joystick Se siente bastante bien Puede ser la compra del día Y por último Chequense este disco duro Que compré Allá en el Tianguis Este lo compré Con nuestro amigo El Dondaya del Tianguis Su capacidad Probablemente Sea de 500 GB Ya que nos lo dijo No trae nada de información Y dice Que no sabe si funciona Dice que no lo caló A lo mejor lo desarmó Yo que shingase Pero pues Ahí tenemos todo Y bueno banda Vamos a empezar Calando De lo más pequeño A lo más grande Tenemos el disco duro Recuerden que El Mavis Compró un disco duro Que parece como fake De 1.5 TB No sé Eso me parece muy fake Nunca había visto Es una capacidad así Pero bueno Aquí tenemos este disco duro Lo voy a conectar acá Tengo el cable Ahí está Como que lo ves Se atrabó Cuando yo conecté Esta madre Vamos a volverla a dar No siento movimiento A ver Dejen un checo En el administrador Disco extraíble Pensé que era este Pensé que era este Pero este es de Pensé que era este De acá banda Pero no Este es mi memoria SD Donde guardo mis videos Este De 400 GB Es de El SSD De mi computadora En donde está El sólido El sistema operativo Y este de acá Es de 2 TB Almacenamiento externo No lo detectó banda Así que pues Vamos a intentar Desmontar esta madre Y aquí tiene dos tornillos Vamos a ver Que show Y bueno banda Voy a desarmar esta madre Aunque por aquí Ya se nota Que ya le había metido A mano el señor O alguien Ya se ve que Lo habían intentado Desmontar Ok Ya sacamos aquí Esta madre Y al parecer Salió completamente Intacto Y vamos a sacar Con cuidado El disco duro En cuanto a capacidad Del señor Si dijo 500 GB Aquí tenemos 500 GB Pero Puede haber Una alternativa Y es que Este descompuesto Esta madre Este adaptador Así que pues Vamos a quitarlo Porque simplemente No giró Cuando Si están descompuestos Giran y giran mal Este no sonó nada Así que puede ser Algo bueno Yo tengo otro adaptador Que es USB Vamos a quitarle este Ahí está La neta No se ve mal Pero pues No sabemos si nos sirve Así que pues Vamos a probarlo Con otro Ya tengo aquí puesto Lo que sería el adaptador Vean Es el mismo disco Todo Aquí está Ya le conecté El adaptador Y pues vamos a conectarle Esta entrada Aquí nos vamos a dar cuenta Si no servía O si sí servía Bien pensado Ah trae películas Me saqué La piche Y lotería Banda Oh The Big Bang Theory Primera temporada Imagínense que esté En español latino Ah Perro Bueno El contenido Es lo de menos Aunque si lo quieren ver Coméntenlo aquí abajito Pero Lo más importante Es el Crystal Disk Obviamente El Otaku El de las monas chinas Es el que tenemos instalado Este es mi SSD De dos Mi disco De dos teras SSD De quinientos Gigabytes Y tenemos esta madre En riesgo Sectores Resignados O sea Está en riesgo Ni siquiera está en rojo Pero ya le queda Poca vida útil Ya que se ha utilizado Cinco mil horas Eh Si Tiene bastantes Sectores dañados Al parecer Tiene Noventa y nueve Pero Pues bueno Podríamos ocuparlo Para unas cosas No tan exigentes ¿No? Se imaginan Ponérselo una Tres sesenta Y ocupar juegos Ahí Instalarle el chip RGH Y pues Tenerlo Mientras tenga Tiempo de vida útil Por ochenta pesos ¿Creen que está bien? Un disco duro De quinientos gigabytes Jalando Que posiblemente Se lo podamos poner A una 360 O a cualquier otra Consola por dentro Siento que estuvo Bastante bien No le servía el adaptador Y pues Siento que estuvo Perro Pero Su opinión Es lo último Así que Pues vamos Con otra cosa Ahora Vamos a calar Este control De Xbox 360 Que si se ve medio mal Pero pues No trae tapita Y pues si se nota Que ha estado abierto Porque trae medio removida Esta Posiblemente haya sido reparado Vamos a darle Ahí está La del troll Papaya de celaya Si enciende Y se ve bastante bien Ahorita van a ver Una toma Donde lo calo En la 360 De momento Pues voy a seguir Calando lo demás Así que pues Vamos para allá Bueno bros Ya tengo conectada La Xbox 360 Que está de pinche ruidosa Pero espero No les moleste Aquí Ya tengo el control Como pueden observar Ya está Le di un trapazo Porque que pinche asco Estar Agarrando la mugre Aunque todavía le quedaron Rastros de mugre Pero tendremos que darle Una buena limpiada Vamos a encender el control Vinculamos Ahí está Y si Ya está vinculado Primero Joystick Arriba Abajo Bien Aquí lo podemos ver Más de cerca Arriba Abajo Izquierda Derecha Si Sin problema Ahora aquí Botones Cruzeta Arriba Abajo Izquierda Derecha LV RB LVRB Ahí está A B X Y Todo funciona bien Ya le hemos probado Cada botón Bueno excepto Start y Select Start Y Select Y Start Ahí está Perfecto Select sirve como B Y Start sirve como A En este menú Según yo Miren Vean Es para seleccionar Pero bueno Tenemos el control Funcionando al 100% Así que pues Vamos a otra cosa Ahora vamos con lo siguiente De tamaño Sería esto En pocas palabras Pero pues Ya le dimos la revisada Trae el manual Y eso Así que esto Se va de aquí Y vamos con la Playstation 1 Yo digo que se ve bastante bien El estado es impecable Y yo el Mavis Nos fuimos diciendo Que seguramente Iba a jalar Así que pues Vamos a ver Que tan buen ojo Tenemos los dos Y vamos a darle Play 1 Ay pendejo Ese no es Es este Ahí está Ahí debería dar video Si es que lo da Vamos a subirle Ay papá No 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 Esas son malas noticias No Vamos a reiniciar A ver si fue bug A ver si fue bug Esto por qué verga A pocas por la Entrada Sucia Vamos a limpiarla Vamos a hacer la vieja Con viable A ver si funciona mejor Ahí está banda Vamos a probar otra vez Ya con Con la entrada Limpia Con el Orificio Limpiado Que güey Dime algo Perro Qué te pasó Es dura De conquistar Nunca había visto Una Play 1 Tan chingada Banda Nunca En mi vida Así que pues Vamos a tener que Echarle una manita A ver si Si queda jalando O si no Pues creo que así Se va a quedar F en el chat Así que procedí A desmontar la consola En si desmontar Una Playstation 1 Es completamente intuitivo Solo tenemos que quitar Todos los tornillos De la parte de atrás Y ya con eso Básicamente con eso Ya sale toda la carcasa Y todo Ya no ocupas Quitar absolutamente Nada más Pero cuando la desmonté Me di cuenta De algo bastante peculiar Y es que el chip Estaba de soldado Y aparte estaba mal soldado En la foto Estarán viendo ustedes Una foto De un diagrama De cómo tendría que ir Para este modelo Igual el modelo Lo pueden chequear ustedes En la parte de atrás De su Playstation 1 Hay una etiqueta Que lo tiene En base a eso Busqué el diagrama Y venía bastante mal En si no estaba Para bien soldado Y me pude dar cuenta Por algo En donde tendría Que ir el chip Le señalé Con un círculo azul En donde tendría Que ir Y los otros dos Componentes Literal Estaban de adorno Y no sé Por qué les hicieron esto Básicamente los dos Componentes Estaban haciendo contacto Así que podría ser El causal De todo Este problema Así que Decidí arreglarlo Con el cautín Ahí sube Batallando un poco Porque ya el componente Estaba bastante toqueteado Y vean Así fue como lo pude arreglar En si ya el componente Ya estaba en donde Tendría que ir Y ya no estaban Haciendo contacto Que era Lo esencial No estoy acostumbrado A trabajar con componentes Tan pequeños Pero lo pude dejar Bastante decente Así que Ya habiendo hecho esto Tuve que hacer la calación Para ver si se solucionó Y bueno banda Aquí ya tenemos La Playstation 1 conectada Vamos a encenderla Ahí está papá Ya encendió el foquito Y Espe Ahí está papá Que triángulo Tan satisfactorio Ya esperaba verlo Al perro Este muchacho Me llena de orgullo Miren que tenemos Aquí el menú Y pues bueno Básicamente La consola Ya está en un estado En el que puede ser Recuperable Simplemente queda Montarle el lector Y si Por alguna razón No llegará a funcionar Una calibración Que ya tenemos Muchos videos En el canal Acerca de eso Pero como este video Es muy largo Y falta una play 2 Una clásica Un control Y un montón de cosas Pues lo vamos a dejar así Ya lo hemos explicado Muchas veces Y con eso ya queda jalando Además de que ya Le instalamos el chip Así que pasemos Con la siguiente Y bueno banda Vamos a continuar Con lo siguiente Que es esta Playstation 2 Debería encender en rojo Y no enciende ni nada Esta fue una compra Igual por 100 pesos Así que no me extraña Que no encienda Es algo normal Y no enciende Para nada Pero hay muchas personas Que me dicen Expector Enseñame como hacer esto Para una consola Les parece que le dedicara Un video de lleno A la Playstation 2 Porque el día de hoy Ya hicimos bastante Y creo que Agregar a esta Playstation 2 El video se extendería Muchísimo Y pues No queremos hacer La vida imposible Al editor o no La vida se ha preocupado Tanto por mi Así que pues Este lo vamos a dejar Para un video dedicado Y especial Para la Playstation 2 Así que vamos a darle A la clásica Y pues Sirve que le metemos Mano Y esa si A ver que show Porque esa Ya tiene un video dedicado Por si no lo vieron Esta aquí En el video anterior Una Xbox De 100 pesos Así que esa si La podemos desmontar Ver los errores Y mostrarlos Por arribita Así que pues Vamos directamente Con la clásica Y bueno banda Aquí tenemos El Xbox clásico Ya conectado Vamos a encenderlo Verga Esta si no enciende Para nada Pero no me sorprende Ya que Se acuerdan Que esta como Semi desmontada Esta madre Así que pues Esta si la vamos a poner Aquí en la tina De las desmontaciones Porque esta Si viene puerquísima Así que Pues ahí les va Una cámara rápida Lo mejor de como Es que se hace este trabajo Y les voy a ir mencionando Que es lo que tiene Si es que la llego a reparar Y si no pues Creo que ya me chingo El pinche perro Mavis Pero pues Vamos a darle Ahora tocaba Desmontar la consola En si desmontar Una consola Así de las chacharas Da algo de miedo Ya que pueden salir Cocarachas Bichos Y todo eso Pero pues No hay que tenerle miedo Al éxito Y no tengan miedo De desmontar sus consolas O la de las chacharas Tanto la clásica Como muchas consolas Retro Son completamente Intuitivas Simplemente quita los tornillos Y sale la tapa Como en este caso Cuando llegué al interior Me di cuenta Que la consola Estaba modificada Tenía algunos cables Sueltos por ahí Uno que otro No sé Con qué función Pero ahí estaban los cables Así que ahí los dejé Hice una probada rápida Para ver si funcionaba Y demás Después de limpiar Pero no No sirvió Para nada En si lo que estaba muerto En este caso Era la fuente De alimentación Así que sí Me tocaba arreglarla Pero no antes Sin calar el disco duro El lector Y absolutamente Todo eso Así que le puse Una fuente En buen estado Que ahí tenía De otra consola Para probar todo Si el disco duro Funcionaba Si el lector Funcionaba Y que no tuviera Un error irreparable Así que la monté Como pude Y la probé Vean el video Y bueno banda Ahorita Lo que hice Fue conectarle Una fuente Que ahí tenía De la Xbox Del video pasado Más que nada Para checar Si sirve La placa Sirve el disco duro Y sirve todo eso Y pues con una fuente Que ya tengo Si veo que la fuente Es el problema Voy a reparar La fuente Quería ver Cuál era el problema Principal Si la tarjeta De acá Hubo la fuente Así que pues Ya lo conectamos Ahí está Papá Esto es de que No hay disco duro No hay lector No hay nada conectado Así que pues Es lógico Ahora vamos a checar Si el disco duro Y todo eso Funciona perfectamente Bueno banda Pues ya he conectado Todo He conectado El disco duro El lector Si se ve así De mal montado Es porque pues Obviamente es para calar Ni siquiera tornillos lleva Quiero ver que Que falla Vamos a darle Ok Inicia en rojo Vamos a ver Que dor nos da Creo que no es disco duro Porque gira bien Es error 09 Ahorita Nos dio error 09 Como les comentaba Pero ese error 09 Es cuando El cable ID Se podría decir Que está sucio Las entradas Están sucias Porque no detecta El disco duro O en su peor caso Que no sirve Así que pues Limpiamos El puerto Y todo Así que vamos a ver Si funciona ya No Pues sigue dando Sigue dando Entonces Creo que va a ser El disco duro Por completo Error 09 F en el chat Banda Al parecer Si está Dañadísimo El disco duro Entonces Bueno Solo nos queda algo Rescatar Todo lo rescatable De esta consola Que saben que En el video pasado Nos quedamos A deber Bastantes cosas Como La carcasa Esta Completa El lector Si funciona Completo Lo vamos a traspasar Aparte de la carcasa Que eso les decía La carcasa Está impecable Le damos aquí Una Y posiblemente Podramos Rescatar Otra Xbox No va a ser La que compramos En el Tianguis Pero a lo mejor Si las refacciones Para dejarla Al 100% Así que Pues voy a hacer eso Banda Pero Esperemos Si cuente de algo Bueno Banda Ya tenemos aquí Montada la Xbox Clásica Como pueden observar Pues ya Tiene su lector Nuevo instalado El de la consola Que venía Está limpiecito Y todo Pues si Lo tuvimos que limpiar Así que Vamos a encender Ya le dimos Su debida calación Porque pues Queríamos checar Que abriera Y eso Saben que Mientras uno Hace mantenimiento Tiene que estar Checando Que abra Y miren Chequense Papá Chequense Lo que me acaba De salir Voy a calar Este juego De Xbox True Crime Vamos a calarlo Ya tenemos aquí Esta madre Así que Vamos a cerrar Closing Ahí está Creen Creen que jale El lector Creen que jale Que lo lea En si Ese era el problema El otro igual Chequín Eso no salía Ahí está Papá Está leyendo Un juego La Xbox Clásica Con un lector De las chácharas Creo que Pudimos rescatar Ese lector Vamos a Conectarle Un controlito Papá Vaya de Celaya Ja 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 No pues ya Ya quedó Ya quedó Anda Ya quedó Ahí está Bravo Este si es Mi ídolo Y pues bueno Ahora solo va a quedar Montar la consola Montarle la carcasa Y todo eso Y darle Una chainedita Para que quede bien 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 bellísima Y pues Con eso Creo que logramos Dejar una Xbox Clásica al 100 No la que compramos Pero gracias A la carcasa Y al lector Que nos faltaba Logramos recuperar esto No sé si cuente Como ayuda o no Pero esto funciona Perfectamente Así que Pues vamos A montarla Como vieron Ya probé la consola Y ahí Pues estuve Intentando Recuperar algo Pero no Era básicamente Tener que comprar Otra consola Así que Ya que había comprado Esta Decidí completarla Del video anterior Por si no lo han visto Estará apareciendo Aquí en la pantalla Pero en resumen Para reparar esa consola Al 100% Ocupábamos tornillos Plásticos Una carcasa En buen estado Y además Un lector Funcional Y que creen Creo que todo Absolutamente Todo lo tiene Esta consola Porque Comprar todo Por aparte Sería una Maldita locura Se imaginan Comprar un lector Plásticos En una carcasa Sería muy caro Y por los 100 pesos De esta consola Siento que Verdaderamente Vale la pena Así que si Como están viendo En pantalla Ya la monté Y ahora Le estoy dando Un mantenimiento Bastante Minucioso En cuanto a la carcasa Como han visto En un video anterior Yo enseñé Como darle un tratamiento Para autos A la carcasa De la Xbox Clásica Para dejarla En condiciones Aceptables En si estoy aplicando Todos esos conocimientos Por si lo quieren ver Búsquenlo en Youtube O lo voy a poner Aquí abajito En la descripción Para que lo vean Directamente Porque si Es muy interesante En cuanto a la consola No lo quiero tomar Como una consola Si no Lo voy a tomar Como que Compré Refacciones Porque comprar el lector Y absolutamente Todo lo que me faltaba Iba a salir muy caro Y por 100 pesos Siento que salió Bastante bien Aquí un resultado De que es lo que obtuve El día de hoy Bueno banda Vean esta Xbox clásica Después de un mantenimiento Y demás Logramos llegar A este terminado Pero hay que tomar En cuenta De que esta Xbox clásica No la conseguí al 100% En el versus Con el Mavis Sino que son De dos videos Para este versus Hay que tomar en cuenta Que solo rescate Lo más rescatable De esa Xbox clásica En el tiangui Yo ya había dicho Que se veía Bastante buena Y ya con una manita De gato Quedó bastante Reluciente Bastante envidiable Mejor dicho Pero bueno En cuanto hablemos De funcionamiento Creo que ahí Verdaderamente Está la premisa Ya que el lector Quedó funcionando Bastante bien Con un simple mantenimiento Y una limpiada Por dentro Quedó 10 de 10 Pero En cuanto a las cosas Que terminaron jalando Recuerden que fue Una Xbox clásica Entre comillas Se podría decir Que a la mitad No sé si cuente Como medio punto Coméntenmelo aquí abajito En los comentarios Una Playstation 1 Que tenía como Un cortocircuito Por unos componentes Que terminé arreglando Un control De Xbox 360 Que de por sí solo Ya estaba Bastante bien Una portada De Mario Versus Donkey Kong Por un dólar O 20 pesos Como le quieran decir Y un disco duro De 500 gigabytes Para consolas retro O yo que sé Todo esto Que están viendo acá Fue lo que se pudo Rescatar Por 500 pesos O una mano En el tiapes Que dicen Me fue bien El día de hoy Me fue mal O ganó el Mavis Quiero que lo comenten Aquí abajito Y por supuesto Que vayan a ver Su video Que estará aquí En la descripción Sin más dilación Recuerden que yo soy Xpector Y el dios de esta basura Mi compa Es el pinche Mavis Y solemos Hacer este tipo De videos Si quieren ver Más videos así De versus O cualquier cosa O hacer versus Con otra persona Pues déjenlo aquí abajo En los comentarios Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemia Es mi existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las hultas Y lo llenaron de clavos Soy el fucking good